Tenemos una paciente de 38 años de edad, su ocupación es docente, se encuentra casada, dos veces con su inter, religión católica, tipo de sangre A positivo, la paciente es la que nos da los datos y la fecha de la topa de datos es 7 de noviembre. Motivo de consulta, me da la boca del estómago. Entonces en el general cual tenemos, cuadro clínico a 3 años de evolución, consistente en dolor abdominal incurrente, localizado en epigastro, con irradiación dorsal, a dorso izquierdo, de inicio súbito, intermitente, intensidad 8,8, con esta situación postparteal, la paciente recibe tratamiento con ometrazol de 40 miligramos cada 24 horas por dos veces y manifiesta persistencia de sus síntomas durante un año, a los cuales se suman episodios de distonía, asociados con sobrescuesos vocales, importante que recorremos con la producción que es la situación, y odinofano, que se presentaba todos los días con una duración de aproximadamente 10 minutos. Atenuado con la respiración profunda y el consumo de agua, acompañado de la vegetación del alimento, motivo por el cual fue remitir a la corrinolaginóloga. Allí recibe tratamiento con ometrazol de 10 miligramos, una tableta al día, y omembras son cápsulas de 40 miligramos, una cada 24 horas, presentando una metodía facial. Tres veces después, la paciente consulta por persistencia de los síntomas y se decide remitir al gastroenterólogo, donde le realizaron una endoscopia de días digestivas altas, biopsia gástrica, y nuevamente le formularon ometrazol de 10 miligramos, cada 12 horas, por 3 meses. Para la revisión por sistemas, los síntomas con celulares generales, encontramos que la paciente tiene hiporexia y tiene una pérdida de peso de 4 kilogramos en un mes. En la piel y en las fameras, cuando encontramos síntomas, en la cabeza tampoco, en los ojos, refiere una pérdida de la agudeza visual, astrincantismo y enfermedad tira. En los oídos, en la nariz, en la boca, en el cuello y en el sistema cardiorrespiratorio, la paciente niega algún síntoma. En la reacción por sistemas del sistema digestivo, donde se refiere a estreñimiento, diánea o sangraros, pues ya todos los síntomas se refiere a la enfermedad actual. En los hábitos intestinales, la paciente tiene deposiciones tres veces al día, de color normal y las heces son de consistencia blanda. En el sistema musculo-esquelético, hay dolor muscular en extremidades inferiores y dolor articular en la roca derecha. En el sistema geniturinario, refiere plurito con flujo vaginal. Y en el sistema neurológico, niegros. Antes de que es importante, pues encontramos dos farmacológicos que no es alérgica a ningún medicamento y tampoco ha presentado alguna interacción importante. Es importante recargar acá que la paciente se automedica con acetaminofén de 500mg cada ocho horas o con ibuprofeno de 400mg cada seis horas. Cuando presenta cefalea, va aproximadamente una vez al mes relacionado con el síntoma menstrual. En los patológicos y en los quirúrgicos, la paciente niega antecedentes importantes. En los traumáticos, encontramos que esta paciente hace 14 años sufrió un accidente de tránsito en una moto, con la cual se trancuró la rodilla derecha, perdió la conciencia aproximadamente por cinco minutos y tuvo un trauma que añece par y colere y un episodio como posible. En los hábitos, para remarcar, la paciente no consume alcohol, no fuma y no consume otras sustancias pues como alucinófilos. En los antecedentes alimenticios, encontramos que consume las tres comidas diarias en horarios irregulares, la dieta es buena en verduras, es baja en grasas, consume carnes rojas cuatro días a la semana y carnes blancas tres días a la semana. La gente le consume embutidos una vez por semana, consume tres vasos de agua al día, esa paciente no consume fruta, ni café, ni a mí. En los víos psicosociales, pues, habitan en un barrio de Armenia, en el barrio Bosque de Pinares, en la Manzana 843, vive con un hibo y su hogar cuenta con todos los servicios, la violencia es propia y la interacción con sus vecinos es bueno. En los antecedentes familiares, encontramos que en el padre hay referencia de hipotiroidismo, hipertensión arterial y hipotiroidismo. En la madre hay hipotiroidismo y antirreumatoide. También es importante tener en cuenta que en un tío paterno se presentó un caso de cáncer de cáncer. En los ginecos técnicos, ginecos técnicos, la narquía fue a los 12 años, utiliza un método anticonceptivo, una cuota de miligramos de noves y de forma más extravió de una vez al mes desde hace cuatro años. Tiene una pareja estable hace 23 años, cavidad 2, parto 2, vivo 2, 1, 1 y ahora, aborto de noves y de forma más extravió de noves. Tiene una pareja compuesta, un descuidro indiferente, la talla de 1.55 metros, peso 52 kilogramos, un índice de masa corporal de 21.6, la paciente es colaboradora, alerta, orientada en tiempo y espacio. A la inspección de la cabeza encontramos normosefales sin alteraciones, a la inspección de los ojos sin alteraciones, igualmente en los oídos, en la boca, en el cuello, sin alteraciones. A la inspección del tórax, encontramos un tórax simétrico, una respiración tóraco-abdominal, a la palpación se encuentra normal, con buenas expansiones y elasticidad torácica. A la oscultación de los ojos cardíacos sin alteraciones y en la oscultación pulmonar es normal, la percusión con clave pulmonar y sin alteraciones. A la inspección del abdomen, entonces, tenemos un abdomen simétrico, con presencia de estrellas en hipogáceos y en cicatrices, la oscultación borborín, unos intestinales normales, aproximadamente en 9 por minuto, a la palpación superficial no hay presencia de masas ni dolor, la palpación profunda tampoco se encuentra presencia de masas, hay dolor en el pigastio a esta palpación y la percusión se encuentra sin alteraciones. En las extremidades superiores y inferiores no encontramos alteraciones, al examen neurológico entonces encontramos una paciente alerta, consciente, orientada en persona, tiempo y espacio, maneja y expresa bien su lenguaje, posee una memoria inmediata, reciente y remota normal, un cálculo normal, pares craneales, nómadas y alteraciones. A la revisión del sistema motor, entonces, encontramos una fuerza muscular en torno de 5, desplazamientos con resistencia máxima, una coordinación y marcha, dedo normal y una sensibilidad superficial, táctil, dolorosa y térmica a los malos. Bueno, entonces, hasta aquí, ¿algún aporte, algún comentario acerca de lo que les hemos mostrado? ¿Qué diagnósticos se atreveran? ¿Qué diagnósticos se atreveran? ¿Qué diagnósticos se atreveran? ¿Qué conducta se les ha de tocar? No mencionaron, ¿cuáles fueron los resultados de la endoscopia? Es que es para que... Sí, es que estaba de lo que se desplazó y se han perdido, sí. ¿La revisión por sistemas se mencionó? Sí, oiga, se ve que sí, sí, se mencionó. ¿Usted me ha de nada? ¿No lo mencionó? ¿Ninguna de las dos? Ninguna de las dos. Pero si tendría que hacer. Sí, podría que hacer. ¿Cuánto cosas? ¿Le hicieron un pedo a la idea? Segundo, Señor Pedro. En si es para los resultados, ahí todos los mostramos. Gracias.